Para responder sus inquietudes sobre ginecología y relación de pareja, recibimos como siempre a la doctora Lilian Fonder. Así es, buenas noches doctora y bienvenida. Muy buenas noches, yo feliz de estar aquí. Ustedes saben de llegar a sus hogares y traer esta información importante para ustedes. Doctora, de inmediato vamos a aprovechar la siguiente inquietud. La primera más bien dice así, tengo 46 años y quisiera embarazarme. Siempre he sido muy saludable, no fumo, no consumo alcohol, ni siquiera socialmente. He tenido el DIU por 6 años y no sé si sería bueno tratar a mi edad. Mi esposo tiene 54 años. Bueno, 46 años, si no estás embarazado nunca, no es la mejor edad. De todas maneras, podríamos intentarlo, pero antes hay que hacer pruebas hormonales. La hormona antimuleriana que nos dice cuál es tu reserva ovárica, o sea, con qué contamos para buscar un embarazo o no. Pero de hecho te digo que la mejor forma, si se puede y si hay condiciones, es por fertilización in vitro. Doctora, la siguiente pregunta. Si en mi familia hay casos de cáncer de mama, ¿yo podría padecerlo? Tengo 26 años y no me he hecho aún ningún examen. Hay algunos genes que se transfieren de la madre, de la abuela a la hija. Entonces tú te puedes hacer esas pruebas genéticas. O un seguimiento sonográfico de tus mamas una vez al año, pero sonografía. Porque sí, hay un componente femenino que se transmite de madre a hija y sobre todo de abuela a hija. Muchísimas gracias, doctora. La siguiente inquietud. He tratado de salir embarazada. Tengo una niña de 12 años y de ese primer embarazo logremos de una vez. Lo logramos más bien de una vez. ¿Qué me recomienda? Que visites un ginecólogo o una ginecóloga experta en fertilidad. Que te oriente sobre todo para saber si ha cambiado tu ovulación, si no estás ovulando, si ha subido mucho de peso. También es importante saber cómo está la calidad hoy de los espermatozoides de tu pareja. Todos esos temas son importantes porque 12 años es más que suficiente para tú haber salido embarazada. Entonces hay que evaluar todo eso lo más pronto posible. Gracias, doctora. Esta pregunta dice, mi orina tiene un olor muy fuerte. ¿Eso podría ser alguna bacteria o infección? Puede ser una infección, pero también puede ser que tomes poco líquido y sobre todo poca agua. Mi recomendación, hazte una orina y un uro cultivo e ingiere mucha agua. Pero mucha agua porque aquí hace calor, aún lloviendo hace calor. Entonces si vas a tomarte un litro de agua al día, tómate dos. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por esta y las demás recomendaciones. Ustedes pueden continuar en contacto con la doctora Lilian Fonder, 809-763-1779. Su número para concertar citas tanto virtual como presencial, arroba Lilian Fonder. Así la encuentra en Instagram.